Déjate querer, déjate querer Hay sabores fugitivos, sabores desesperados Si el sabor es mi castigo, te lo voy a dejar Ven, 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 ven Vienes en fuego, sentidos de toda ley que cortará Hagamos una boata que el grupo de la mañana Déjate querer, déjate querer Quiero ver quién te casó el niño ¡Prega, prega, prega, prega! ¡Sue libre de todo lo que te quiere, para ser feliz! ¡Prega, prega, prega! ¡Prega, prega, prega! ¡Adiós, prega, prega, prega! ¡Adiós, prega, prega! ¡Gracias! ¡Gracias!